¿Quién vino aquí? Ah, pues, el miércoles que se habló de cuánto tienen, porque como hay tanta información, pasa, ¿no? ¿Por qué no pones cuánto tienen para espejuelos, para lentes los ministros? A ver, ¿sí? Todo eso tiene que resolverse. Esto es anual. Sí, ese es del presupuesto de este año. Del presupuesto de este año. Para todo el personal, ¿no? Sí, pero eso es de la Suprema Corte. Ah, de la Suprema Corte. 90 millones para anteojos. 24 millones para el festejo del Día de la Madre. Eso está bien. 26 millones para el Día del Padre, o sea que más recursos. 235 millones para vestuario. A lo mejor ahí se incluye camisas, pantalones, vestidos para los trabajadores, para el personal. Sí, 900 millones para traslado. Sí, 900 millones para traslado. Está arriba y 1.177 millones para pagos por riesgo. Eso no sé. Eso no sé de qué se trate. Debe ser un fondo. Debe ser un fondo para jueces, magistrados y ministros. Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma y van a haber ahorros importantes. Porque todo esto no se olvide que es dinero del presupuesto público. Es dinero del pueblo. El presupuesto, aunque lo repite y lo repite y lo repita y parezca disco rayado, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Esto que es elemental no se sabía. Ustedes, claro que lo sabían, pero hay millones de mexicanos que no lo sabían.